Hay polémica por la designación como funcionarios diplomáticos en el exterior de personas cercanas al anterior gobierno. Quien fuera secretaria de Rafael Correa ocupa un cargo en Bélgica. La canciller María Fernanda Espinosa justificó el nombramiento. María Isabel Carminiani nos amplía esta información. En unas cortas declaraciones la canciller María Fernanda Espinosa defendió el nombramiento de Mariana Pico, ex secretaria del expresidente Rafael Correa como cónsul del Ecuador en Bruselas. Esto tras los cuestionamientos al régimen de Lenín Moreno por ubicar en estos cargos a personas cercanas al correísmo. Es la persona más capacitada, cuatro títulos universitarios más capacitada que podemos encontrar para cumplir las labores de cónsul en un país como Bélgica y en particular Bruselas que es capital de la Unión Europea. Espinosa también negó que el hijo de Vinicio Alvarado, ex secretario de la Administración Pública y ex ministro de Turismo del anterior régimen, sea parte del servicio exterior. La persona Carlos Alvarado no es un funcionario del servicio exterior, de lo que entendemos tampoco será porque es un joven estudiante que sí se encuentra, entiendo yo, estudiando en Alemania, pero realmente no forma parte de nuestro servicio exterior. Martín Payar es periodista que escribió un artículo de opinión referente al tema, dice sorprenderle las declaraciones de la canciller pues la información de este y de los otros nombramientos habría sido filtrada por funcionarios de cancillería y circula en redes sociales. Es una reacción más bien vaga, no hace una afirmación contundente, clara, juega un poco con las palabras, me da la impresión de que no estaba muy segura, también llama la atención de que no haya existido hasta ahora una sola aclaración oficial de la cancillería. Payar es sostiene que para hacer su publicación referente a este tema recibió también información de fuentes directas de cancillería y de un funcionario en el exterior, por lo que cuestiona el manejo de la diplomacia ecuatoriana. Me parece criticable que el servicio exterior ecuatoriano siga utilizando la plataforma burocrática del servicio exterior como un mecanismo de clientelismo político que se pague en favores políticos. Entre los nombramientos criticados también está el de Estefanía Valdión quien recogió firmas para apoyar la reelección del expresidente Correa. Ella ahora ocupa la segunda secretaría del consulado del Ecuador en Los Ángeles, Estados Unidos. También se confirmó la designación de Ivonne Baki como embajadora del Ecuador ante Catar en Medio Oriente. El decreto 139 fue firmado por el presidente de la república oficializando así el nombramiento. Ivonne Baki dirigió la iniciativa Yasuní ITT para recaudar fondos para proteger ese parque nacional. Además fue ministra de comercio en el gobierno de Lucio Gutiérrez.